¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy tenemos con nosotros a Oliver López Corona, quien nos va a hablar sobre los sistemas complejos como concepto clave de la ciencia de datos. El doctor Oliver López Corona es investigador de cátedras como CIT, investigador asociado en el Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM. Después de estudiar física realizó estudios de posgrado en Ciencias de la Tierra, donde propuso una nueva ecuación de flujo subterráneo dentro de su trabajo doctoral. Posteriormente trabajó brevemente en la conformación del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Realizó una estancia postdoctoral en astrofísica relativista en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Fue investigador visitante en el Equide de la Ibero, donde regresó a trabajar en temas de salud ecosistémica y pobreza multidimensional. Y ahora trabaja en un marco termodinámico informacional para formalizar la ecología y entender la salud de los ecosistemas desde la óptica de los sistemas complejos, especialmente de la antifragilidad. La manera como responden los sistemas a las perturbaciones. Es un gusto tenerte con nosotros, Oliver. Gracias, Eric. Pues la verdad es que bien contento de regresar a LITAM y de esta invitación tuya y de Alfredo. Ya había dado yo un curso hace un par de años con ustedes allá. Creo que justo un semestre antes de que entrara a Conavio. Entonces, pues sí entiendo, bueno, creo que tengo un feeling bastante claro acerca del perfil que se quiere formar en la maestría. Y justo esta plática tiene que ver con algunos temas que me han preocupado justamente en un carácter más filosófico de algunas banderas rojas acerca de la ciencia de los datos. Y creo que probablemente esta plática les dé un montón de, digamos, de hilitos para jalar una madeja y entretejer, pues una narrativa diferente de su propia formación. O al menos esa es mi intención. Entonces, voy a comenzar porque tengo un montón de material. Este, si, si de pronto me dejo de escuchar, díganme para poderme cambiar de, este, de sitio. Lo primero que quiero compartir con ustedes, y yo creo que probablemente todos han estado de esto, pues es que el Premio Nobel de Física del 2021 de este año se otorgó a esta terna de grandes científicos, dos de ellos especializados en temas de clima, probablemente son quienes, digamos, lograron conjuntar las ideas fundamentales con las que ahora se modela el clima. Probablemente usted, para ustedes es relativamente, digamos, directo el pensar en el clima de esa manera, pero cuando la gente pensaba en clima, normalmente los hacía solamente a la atmósfera, ¿no? Y no veía, por ejemplo, las interacciones con el océano. De hecho, cuando yo empecé a estudiar ciencias de la Tierra, ya era relativamente nuevo el pensar en términos de interacción océano-atmósfera. De hecho, era una línea de investigación relativamente nueva. Ahorita se nos hace completamente trivial pensar en esas interacciones, porque ya tenemos un poco esta tradición, justamente, que depende de muchos compartimentos diferentes del planeta, ¿no? Y Hasselman trabajó mucho en temas de cómo se propagan las incertidumbres y cómo funcionan las escalas y cómo podemos encontrar, digamos, patrones emergentes ordenados a partir de las fluctuaciones. En buena medida, el tema del otro ganador, Giorgio Parisi, él trabajó más bien con vidrios de espines, una cosa como de materiales, pero justamente lo que encontró es esta interacción entre orden y desorden, entre las fluctuaciones y los procesos aleatorios de los materiales. Y en buena medida, él encontró ciertos, digamos, tipos de patrones universales que son de las escalas de los átomos hasta la escala climática, ¿no? Algo que yo quiero hacer recalcar aquí, y esa es un poco la, digamos, la pregunta detonadora de la plática, pues es que durante mucho... Las ciencias de la complejidad son realmente nuevas. Tienen ya con nosotros, no sé, al menos unos 30, 40 años, pero hay un montón de perspectivas diferentes desde cuáles abordarlas y tradiciones que se conjuntan todas en lo que conocemos como complejidad o sistemas complejos. Entonces, hay gente que viene desde la tradición, por ejemplo, de la dinámica, de física, de la dinámica no lineal. Hay gente que viene, por ejemplo, de la matemática, más bien justo como de sistemas no hamiltonianos. Hay gente que viene de la teoría de redes, hay gente que viene de la modelación basada en agentes, y todos convergen en mismo gran isla de conocimiento que son los sistemas complejos. Entonces, pues no es realmente nueva. Han habido contribuciones realmente importantes de los sistemas complejos. Probablemente algunos de los premios Nobeles anteriores podrían de una u otra manera ligarse a los sistemas complejos, pero nunca hasta ahorita se le había dado tal cual el nombre de que el premio Nobel se daba justo por la contribución al entendimiento de los sistemas complejos. Entonces, y esto es, digamos, importante para la comunidad de complejidad porque hasta cierto punto, justamente por esta riqueza de diversidad epistemológica y metodológica, pues hay preguntas que se abordan en los sistemas complejos completamente diversas, ¿no? Desde cosas biológicas, sociales, tal cual de física, de materiales, de ciencias de la tierra, de clima, etcétera, ¿no? Entonces, tanta diversidad, pues a veces, digamos, genera un poco de resistencia en campos mucho más tradicionales como la física. Hay que recordar que la física, pues es probablemente la ciencia más antigua, ¿no? Y probablemente ha sentado las bases de cómo hacer ciencia y, digamos, en una perspectiva histórica probablemente la forma como hacemos ciencia modernamente es una tradición que viene desde Arquímides pasando por Euclides y Galileo y Newton. Y a partir de Newton, pues todos, es como el tipo de pensamiento que tenemos, ¿no? Entonces, no es de extrañar que los físicos sean reacios a cosas demasiado innovadoras, y sobre todo cuando hay una diversidad tan amplia, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, digamos, que los sistemas complejos eran un poco mal vistos por la comunidad de las ciencias físicas, aunque debo destacar que en México en particular hay desde hace mucho tiempo en el Instituto de Física, en el Departamento de Física Teórica, digamos, un grupo muy fuerte de ciencias de la complejidad, que de hecho fue con el que yo hice mi tesis de la ciencia. Entonces, hay una tradición de sistemas complejos bastante larga ya y muy... Y entonces, la comunidad de los complejos ven esto como un reconocimiento. Pero, pero... Complejos físicos, bueno, sistemas físicos complejos. Esa parte de físicos complejos, justo lo que, digamos, creo yo que está reconociendo, es la necesidad de diferenciar algunos tipos de preguntas de algunos tipos de sistemas complejos de aquellos que son susceptibles de ser estudiados desde una tradición más física. Y aquí el mismo París, y nos dice un poco cuál es su punto de vista acerca de su perspectiva de sistemas complejos, y dice que esencialmente la física pues es una ciencia experimental que tiene... Bueno, es una ciencia que tiene dos pilares fundamentales. El rigor experimental, experimentos bien pensados, bien planteados, bien ejecutados, y el rigor matemático. Entonces, en física normalmente sí tenemos la capacidad de generar primeros principios, que digamos, la conversión en matemáticas sería como tener acción más claros, y lo que conocemos como leyes de la física, pues son un tanto lo que en matemáticas serían teoremas. Y entonces podemos, usando un lenguaje formal de las matemáticas, hacer deducciones completamente rigurosas a partir de los primeros principios físicos, y entonces tenemos una combinación que ha resultado ser extremadamente exitosa entre la experimentación, entre muy buena experimentación y rigor matemático. Esos dos pilares, dice Parisi, se deben mantener inclusive en los sistemas complejos, donde muy probablemente hayan algunos casos en donde, digamos, no sea fácil o directo, no sea fácil o directo hacer experimentos bien controlados, pero entonces tenemos que ser muy rigurosos en la forma en como observamos los fenómenos, porque hay fenómenos que son de experimentos únicos, son una única realización. No tenemos muchos planetas para ver diferentes realizaciones de un proceso planetario, por ejemplo. Entonces tenemos que ser muy rigurosos en la manera en como observamos, por ejemplo, con suficientes sensores, con frecuencias de muestros suficientemente buenas, con precisiones adecuadas, etc. O podemos recurrir a otra forma de hacer experimentación, digamos un poco a la Wolfram, en términos de hacer experimentación computacional, pero entonces tenemos que hacer buena experimentación computacional, generando buenos modelos, haciendo un esquema que permita capturar la variabilidad de los procesos que ocurren muchas veces en sistemas complejos, en donde es necesario tener muchísimas repeticiones de los experimentos para captar la variabilidad. Y en la parte matemática, pues ya no tenemos el mismo tipo de enunciados matemáticos que normalmente en física vendrían dados, por ejemplo, por ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales, y con ellas solamente falta definir las condiciones iniciales y de frontera, y entonces uno puede saber todo acerca del sistema y hacer predicciones muy, muy precisas. En sistemas complejos, los enunciados matemáticos toman más bien un carácter probabilístico, y ahí, por ejemplo, como dice James en su libro Probability, the Logic of Science, pues tenemos que seguir manteniendo el rigor, nada más que ahora ya no es un rigor, digamos, de las matemáticas, de las ecuaciones diferenciales, sino un rigor en la teoría de la probabilidad, que en buena medida él y gente como Puncare dicen que captura la parte racional y lógica del pensamiento humano, y que de hecho constituyen la lógica de la ciencia. Entonces, si queremos hacer ciencia, y específicamente ciencia que hable de sistemas complejos, pues más nos vale hacerle caso a Parisi y mantener estos dos pilares, rigor experimental y rigor probabilístico. ¿Ok? Entonces, esa es como una primera parte que creo que es importante empezar ya a filtrar en la plática, porque nos vamos a mover mucho hacia la detección de lo que no identificas. Aquí les estoy dejando, Eric tiene la liga de la presentación, ustedes la van a poder tener, porque tengo muchas ligas ahí metidas, entonces les estoy dejando aquí un pequeño ensayito acerca de cómo a veces cuando hablamos de ciencia, no sabemos exactamente a qué nos referimos, y hay al menos tres formas de pensar en la ciencia. Ciencia como ese arcón de conocimientos destilados a partir de la experimentación, del rigor matemático y el tiempo, sobre los cuales una altísima confianza de su nivel de veracidad. Por otro lado, también está la ciencia como una aproximación filosófica a la vida y a hacer sentido de lo que observamos y sobre lo que experimentamos, es decir, la ciencia como un método, como un método de indagación, y tenemos la última, que es la ciencia más bien como un quehacer humano. Entonces, son tres formas diferentes de hablar acerca de la ciencia, pero lo que en este caso es importante para nosotros, si queremos realmente hacer ciencia de datos, pues es entender el juego y la interacción que hay entre el método para hacerse preguntas y para explorar el mundo y ese arcón de conocimientos que son veraces. Es decir, digamos, el punto ahí clave va a ser cómo construimos eso que llamamos evidencias, evidencias científicas. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Aquí les voy a dejar un video para que lo puedan ver después, justamente sobre eso. Se va a quedar reproduciendo. Y dentro de esta idea de la ciencia de datos, lo primero que quiero destacar, bueno, más bien hacerles notar, es, y esto es algo que yo se lo escuché por primera vez a mi amigo y colega Chris Stevens del C3 y de Ciencias Nucleares, que estamos completamente envueltos en una revolución de los datos. Y, pero, o sea, dicho eso, créanme que estamos en una revolución de los datos, pero entonces cabría preguntarnos qué es lo revolucionario acerca de esta revolución, si será acaso el tipo de datos. Y bueno, pues desde que los hombres empezamos a explorar el mundo, pues esencialmente siempre hemos buscado el mismo tipo de datos. Generalmente buscamos datos de origen electromagnéticos, acústicos, mecánicos. Y eso realmente no ha cambiado, ¿no? Bueno, realmente el tipo de datos que pueden adquirir los sistemas vivos son fundamentalmente los mismos. Pueden adquirir, por ejemplo, datos acerca de cómo huele algo que es algo más bien químico. Podemos verlo, para nuestro caso humano, pues tenemos unos sensores en electromagnético extremadamente sensibles y con una preponderancia muy fuerte en términos de nuestras capacidades cognitivas, pero también podemos adquirir datos de forma acústica, mecánica y demás. Entonces eso no ha cambiado. Eso sigue siendo lo mismo. Eso realmente no es revolucionario. Lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿será la forma en cómo los adquirimos? Pues ahí sí, porque hace relativamente poco tiempo probablemente las primeras dos grandes drivers de la revolución de los datos fue la introducción de los primeros sensores remotos en términos, por ejemplo, del microscopio y el telescopio, porque antes de eso, la única manera que teníamos los seres humanos de adquirir datos pues era a través directamente de nuestros sentidos. Y hoy ya tenemos microscopios de muchos tipos, telescopios de muchos tipos que pueden ver inclusive frecuencias diferentes a las que ven nuestros ojos. Eso lo hemos extrapolado a montar sensores remotos en diferentes vehículos y también satélites. Y eso nos ha dado una manera completamente diferente de percibir el mundo. Tan diferente que si ustedes se paran imagínense viendo un río y ahora vean pues una imagen satelital de un río y el conjunto, el espacio de preguntas a las cuales ustedes tienen acceso. Si su método de adquisición de datos son sus ojos contra el espacio de preguntas que se pueden hacer o a las cuales tienen acceso. Ahora que pueden ver a un río desde esta perspectiva pues son espacios de preguntas diferentes, ¿no? Este, pues de hecho aquí se detonó toda una revolución de los fractales, ¿no? Entonces, la manera en como adquirimos los datos sí es algo revolucionario, es tan revolucionario que justo en uno de los pocos casos en donde un desarrollo digamos muy moderno, un experimento que digamos tuvo éxito en 2016 le dieron el premio Nobel al siguiente año pues es este justamente de las de las ondas gravitacionales, ¿por qué? Porque esencialmente aquí les voy a dejar el video para que lo vean después, esencialmente lo que ellos logran hacer es como generar un nuevo sentido, generar una nueva dimensión de datos, es es este casi el equivalente a como si ustedes no pudieran escuchar y entonces un día les hacen un implante coclar y de un día a otro pueden escuchar entonces su su mundo cambiaría radicalmente de antes de escuchar a después de escuchar estos experimentos de ondas gravitacionales justamente hacen eso están abriendo un sentido diferente en donde están adquiriendo datos ya no de ondas electromagnéticas o ondas mecánicas sino ondas de espacio-tiempo y eso es una física nueva eso va a abrir las puertas a una física nueva es tan impactante y con un potencial tan grande eso que por eso de un año a otro se les puede dar el premio Nobel ¿no? ¿Qué otra cosa son los datos? ¿Será como los almacenamos? Pues sí, definitivamente sí las formas más primitivas de almacenar datos por ejemplo es en sistemas bioquímicos como el DNA ¿no? Otra forma muy potente hasta hace relativamente de almacenar datos pues es en nuestros cerebros ¿no? Entonces esas son digamos las dos grandes estrategias de almacenamiento de datos justamente las los sistemas bioquímicos y sobre esos capas digamos de interacción de sistemas bioquímicos que permiten almacenar más datos ¿no? pero esencialmente es la manera como almacenábamos datos entonces pues podemos pensar cuántos hay en un genoma por ejemplo en una red neuronal de un de un gusano cuántos datos caben por ejemplo en un cerebro tradicional entonces en un cerebro tradicional pues caben este algo entre 10 y 100 terabytes si algo está mal escrito perdón creo que hay un tipo por ejemplo todos los libros del mundo hasta hace algunos años constituían algo así como 50 terabytes y ahí es algo importante notar estos 50 terabytes son los bytes digamos como la sintaxis ¿no? la sintaxis de los libros cabe en 50 terabytes pero ustedes están de acuerdo conmigo que un enunciado con muy poquitos bytes como como por ejemplo decir este fuerza A es igual a masa por aceleración y inscribirlo en un lenguaje codificado F igual a la derivada de P el momento lineal pues tiene muy poquitos datos de información así en la sintaxis lo que es brutal es la semántica lo que eso significa entonces obviamente estos todos los libros del mundo si bien podrían caber en la sintaxis en un cerebro humano seguro su semántica lo que significa no ¿no? es este eso es bastante bien ¿esto me va a saltar? ¿será que también es revolucionaria la manera en como perdón entonces si realmente es revolucionaria la manera en como relacionamos los datos ¿será también revolucionaria la manera como se los datos? pues vamos a ver ¿no? esta es una imagen digamos satelital del tiempo del espacio real y esta es una imagen en un satélite informacional usando las conexiones de Facebook ¿no? entonces prácticamente podemos mopear todo el planeta por sus conexiones de Facebook entonces el nivel de interconexión que hay hoy no tiene precedente ¿no? nunca antes en la historia habíamos tenido esta capacidad de interconexión entonces sí completamente es un aspecto revolucionario de hecho pues si aquí están por ejemplo sus datos en un granito de nieve todo esto son bueno aquí hay cosas que pueden ver y todo esto son datos que no pueden ver pero que están ahí ¿no? entonces en realidad ni siquiera tenemos una conciencia muy clara de toda la que estamos generando en estas conexiones por ejemplo con redes con redes sociales yo apenas ayer bajé mi historial de Twitter este yo no sabía que no lo había hecho antes yo el ejercicio esta forma muy bonita como de explorarlo este con una interfase web porque quería yo rescatar un par de un par de tweets que sabía que había hecho hace un par de años y obviamente pues no estaba práctico hacer scrolling y estar tratando de encontrarlos y es impresionante todo lo que está ahí metido ¿no? entonces inclusive cosas que nosotros mismos hemos subido y olvidamos genera un montón de información y luego si esa información se contextualiza con nuestra posición geográfica con nuestro género con la relación con otras personas bueno pues son capas y capas y capas de información ¿no? ¿será que nuestra capacidad para buscar datos es algo revolucionario? pues totalmente ¿no? hace unos doscientos trescientos años la única manera de buscar información era prácticamente moverte y juntar dos cerebros humanos ¿no? encontrarte con la persona que tiene esa información para que te la pueda dar una tremenda revolución pues fueron este fue el libro escrito en donde por un lado ya que te transportes a estar en contacto con la persona que tiene ese conocimiento y por otro lado un efecto multiplicativo ¿no? la misma persona habla una vez a través de su escritura y se comunica con toda la gente que lo lea ¿no? que pueden ser decenas centenas miles y ahora millones de personas lo pueden leer ¿no? entonces sí es una manera completamente diferente de buscar la información nuestros buscadores por ejemplo son extremadamente buenos para buscar si son extremadamente malos en la búsqueda de la semántica ¿no? entonces si hacen una búsqueda como de este estilo The Latest Etruscan Pottery les pueden salir cosas realmente cercanas a lo que entenderíamos que se está buscando o cosas extremadamente diferentes de lo que de lo que pensaríamos que se está buscando entonces es algo que todavía no está completamente bien resuelto la parte de las búsquedas semánticas probablemente todavía ahí el cerebro humano es mejor para para este para hacerlo entonces esta es una búsqueda relativamente sencilla pero por ejemplo es que es una búsqueda bastante más difícil de lograr ¿no? entonces es la forma en que buscamos algo revolucionario sí definitivamente sí será la forma en como interactuamos con los datos algo revolucionario pues lo mismo ¿no? perdón para poderlos transmitir como les decía no teníamos que llevar un cerebro junto a otro cerebro y pues entonces teníamos que hacer la carrera de maratón para poder comunicar este la victoria que no es cierto ¿no? en realidad creo que lo que este rey que hizo esta esta en realidad creo que no fue de maratón sino que fue de otro lugar bastante más lejano como 200 kilómetros no solamente 40 y no fue para comunicar la victoria sino para pedir refuerzos porque esperaban como como el contraataque ¿no? después pues tenemos este mecanismos que nos permiten llegar más rápido como por ejemplo utilizar medios de medios de transporte ya sean tecnológicos o mecánicos y de pronto damos un salto a las comunicaciones este a larga distancia ¿no? con el telégrafo el teléfono y bueno pues ahora no se diga ¿no? toda cantidad de formas de comunicación prácticamente instantáneas este en nuestra mano ¿no? ahora en esa forma de cómo interaccionamos con los datos hay una parte que creo que es un digamos un área de especial bastante bonita de la ciencia de los datos que es por ejemplo la la visualización la visualización de los datos ¿no? entonces no sé si conocen esta este artículo y esta revista pero habla acerca un poco del ciclo de Krebs creativo pues te dice que por ejemplo uno puede empezar a partir de cómo percibimos la naturaleza en términos de de ciencia que nos permite bueno de adquisición de datos y creación de información a través del mecanismo de generación de la ciencia produce conocimiento y luego como ese conocimiento digamos puede ser utilizado por los ingenieros para construir cosas y generar soluciones que son útiles y en el momento que empiezan a ser útiles la gente de diseño pues puede justamente ahora hacer las atractivas para que más gente pueda acceder a esa utilidad a esas soluciones y eso empieza a generar un cambio de comportamiento que empieza a generar por ejemplo también una estética y esa estética distinta puede cambiar nuestra percepción de la naturaleza y entonces tenemos un ciclo de Krebs entonces está bastante interesante y hay un montón de que se han ido desarrollando en términos de visualización por ejemplo si pensamos en términos de desigualdad y hablamos por ejemplo de un coeficiente de Gini o cualquier cosa de estas pues nada más así pues no se entiende muy bien pero si en lugar de eso usamos una selección de datos sencilla por ejemplo como esta y entonces empezamos empezamos a presentar la misma información pero pero de otra manera podemos empezar a generar un entendimiento diferente entonces lo que él hace pues es empieza a construir una visualización donde te va mostrando qué es lo que la gente considera que debería ser el idóneo de una curva de distribución de riqueza qué es lo que la gente piensa que ocurre y qué es lo que realmente ocurre y entonces la visualización lo que te va a mostrarte pues es que hay un desfase fuerte entre las tres y que lo que ocurre pues está muy lejano muy muy lejano a lo que a lo que la gente piensa que debería ser una distribución justa de la riqueza cuando lo ves así pues tienes un entendimiento diferente así te aviento un número extracto de un coeficiente de Gini para diferentes lugares vas a entender realmente cosas diferentes o por ejemplo también es muy distinto hablar de este fenómeno de desapariciones viendo unas tablas o unas estadísticas que haciéndolo por ejemplo con esta con este con este recurso en línea de desaparecidos les invito a que lo vean es un recurso bastante bonito participaron ahí amigos míos Irving Morales y otras personas de Morland en ese en ese en ese recurso y entonces te generan un un conocimiento diferente o por ejemplo ese trabajo de mi amiga Mariana Espinosa que es el árbol del árbol de la gravedad que es lo que ella hace aquí lo que ella hace aquí es un primer un análisis de lo que le llama este formal concepto análisis o sea de un análisis formal de conceptos y entonces ve cómo se van entre entrelazando los axiomas con los teoremas con los observables con las teorías con los artículos y entonces genera estructuras de grafos a partir de este análisis formal de conceptos y luego eso lo traduce a una cosa visual entonces ella sería una rama y entonces en cada una de estas ramas hay digamos un conjunto a que agrupan este trabajos que están digamos acorde en términos de de sus observables físicos o de sus axiomas específicos que están trabajando etcétera entonces aquí podemos ver todas las diferentes aproximaciones históricas que ha tenido el concepto de gravedad en la ciencia por acá en algún lugar de hecho está este el tensor del quien fue mi asesor de este de postdoc Sergio Mendoza haciendo cosas de gravedad modificada porque aquí hay digamos modernamente dos grandes vertientes una que es como energía y materia obscura y el otro que son como las teorías de gravedad modificada una lo que te dice es para poder hacer sentido de las cosas que los datos nos muestran yo observo por ejemplo como giran las galaxias elípticas y esos datos me muestran que hay una contradicción con respecto de lo que la teoría formal matemática de las ecuaciones de Einstein aplicadas a la gravedad me predicen y entonces una manera de solucionar ese problema es invocar una entidad obscura que llamamos materia obscura que genera gravedad pero que no interacciona por ejemplo con la luz y por otro lado otra gente dice no a ver espérate ¿por qué invocar a entidades obscuras? mejor modifiquemos ese formalismo matemático de las ecuaciones de Einstein aplicadas a la gravedad formulemos algo distinto y que explique lo que nos muestran los datos entonces son como las dos grandes regiones que se tienen actualmente pero obviamente en el camino han ido surgiendo un montón de ideas diferentes entonces la manera en como presentamos los datos evidentemente si cambia el tipo de ideas el tipo de preguntas y el tipo de aplicaciones que vamos a hacer a partir de esos datos pero los datos por sí mismos no son evidencia esto es algo muy importante de recalcar y voy a tomar aquí un par de tuits de Sean que lo puso como bonito y creo que toca varios puntos importantes del problema que hay cuando trabajamos con datos y hacemos cosas que parece que son evidencia pero no son evidencia entonces por ejemplo el primer problema si uno que es súper conocido seguramente por ustedes es el problema de las correlaciones espurias entonces aquí está la tasa de divorcios de main contra el consumo per cápita de margarina entonces uno ve esta gráfica y dice y pues no parece que haya nada mal ahí de hecho en la misma página de este cuate que la otra se me fue su nombre hay una herramienta como para descubrir correlaciones falsas entonces tú le picas y te dice a ver tengo un montón de datos dime como cuál te interesa me interesa este tasas de defunción ok y entonces va a buscar en una gran base de datos nacional o internacional creo que en ese caso es nacional alguna alguna variable con la cual se obtenga un número una métrica que llamamos correlación aunque no exista realmente ninguna correlación entonces yo hace rato hice el experimento bueno el ejercicio y encontré por ejemplo la tasa de divorcios de Alabama contra el consumo per cápita de leche ¿no? en Estados Unidos y pues pega ¿no? de hecho pues está bastante bien ¿no? este es un uno muestra esta métrica una métrica basada en datos y entonces ahora esto de pronto lo queremos entender como una evidencia científica de que la gente se divorcia en Alabama porque consume mucha leche y entonces hay más gente con intolerancia a lactosa en Alabama probablemente y se divorcian por las platulencias ¿no? y entonces la gente se empieza a inventar narrativa a partir de una pseudo evidencia que sí está basada en datos pero hay ahí un salto grande que es el uso riguroso de la probabilidad ¿no? entonces los datos por sí mismos no generan evidencia y nos encontramos todo tipo de tonterías ¿no? así por ejemplo como esta caída estrepitosa del conteo de espermas en el mundo rico o sea para empezar uno ve esto y hay un montón o sea aquí hay un montón de dispersión ¿no? yo aquí podría pasar un montón de cosas ¿no? este y creer cualquier narrativa que me quieran hacer ¿no? y además caída estrepitosa yo aquí viene alguien ve aquí una caída estrepitosa pues yo no sin embargo pues esto tiene un coeficiente de correlación alto y entonces esa métrica basada en datos reales se percibe como una evidencia científica y no es así o como esa cosa ¿no? salió de los de los de los Pandora Papers de cómo este la gente que vive en cierta región de la ciudad y que votó entonces o sea mostramos los datos y aquí estaba bien bonito el mapa y si se y esta gráfica está también chula bonita ¿no? este la gente sabe lo que está haciendo en términos de visualización ¿no? acá también este probablemente les costó mucho trabajo le pensaron un montón en los colores y o sea hay cosas técnicamente válidas y útiles y hasta estéticas aquí correctas pero no forman una evidencia científica ¿ok? hay un cuate que este su seudónimo es este neuro séptico no me acuerdo cómo se llama en realidad pero aquí está la liga a una charla que dio y él plantea que hay una relación bueno él plantea como este los nueve círculos del infierno y plantea en términos de digamos pecados en los datos o de pecados en cómo pasamos de los datos a evidencia científica y pues vamos desde por ejemplo de pronto hacer este p-hacking hasta inventar datos ¿no? en particular este del p-hacking es bien común y algo que que normalmente la gente no este pues no es que las muchas métricas por ejemplo este la p o o el coeficiente de correlación de Pearson son en sí mismas variables aleatorias y eso hace que tengan pues una distribución evidentemente tienen un valor central pero si uno sigue buscando y sigue buscando pues va a encontrar alguna versión de nuestros datos que si satisfagan el valor de este de corte para considerar que eso es una evidencia científica entonces hay todo un conjunto de de estrategias y manipulaciones que sí que uno puede hacer en estos valores en estas métricas estadísticas para conseguir eso que llamamos este eso que llamamos significancia estadística ¿no? de hecho por este problema del p-hacking ahora si normalmente pues no sé hablamos que necesitabas algo así como como el 1% como punto cero uno de p para ser significativo pues parece ser que por este fenómeno de que la propia p es un una variable aleatoria y que la puedes hackear buscando el arreglo adecuado para este cercano a esos valores pues ahora el valor de corte se propone que sea uno o dos órdenes de magnitud más pequeño para que sea tan ese hackeo de la p que podamos tener una confianza de que tus resultados son válidos entonces aquí le estoy dejando dos videos ¿sí? perdón que te interrumpa si hay un pequeño o sea si te alcanzamos a entender la línea pero de repente si se corta un poquito ok déjenme voy a mover a un lugar que tengo un poco más de conexión gracias ok entonces este les doy dejar ahí dos videos de un minimook que ha ido generando Nassim Nicolás Taleb sobre justamente estas ideas digamos poco intuitivas y poco diseminadas sobre métricas estadísticas y mal uso de la estadística y cosas por el estilo entonces aquí habla justamente de pi perdón de pi de los valores p y aquí habla de un problema acerca más generalizado en cómo se construye evidencia evidencia médica ¿no? entonces ahí hay un esencialmente lo que lo que él plantea aquí es que hay tres escalas diferentes de la evidencia médica y que pueden ser muy generales para cualquier para cualquier este campo pero bueno lo muestra ahí en la parte médica que es como las zonas muy pequeñitas que solamente permiten digamos decisiones clínicas luego en es relativamente grandes digamos de varias decenas cientos de personas que ya permiten hacer digamos estadística médica y luego de muchos cientos o miles de personas que ya te hablan de procesos más bien como de toma de decisiones política riesgo y demás y el problema que existe cuando la gente se salta estas escalas y de pronto hace lo que él llama este inferencias ingenuas a la pinca y pasa de muy poquitos datos a política pública toma de decisiones y riesgo pues eso obviamente va a estar mal o al revés cuando tú pasas de este de la escala muy muy de este grande de de muchísimos datos y quieres a partir de ahí atribuir características de las poblaciones grandes a individuos y eso pues son esencialmente todos los argumentos todos los argumentos racistas estadísticamente hay ciertas características que le son comunes a ciertas poblaciones y entonces tú conoces a un miembro de esa población y le atribuye esas características ignorando la individualidad de la persona entonces son todos los esos son todos los 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 este argumentos clasistas sexistas este racistas etcétera no entonces hay que estar muy atentos a eso y el libro técnico acerca de de estos problemas es este de aquí de statistical consequence of fat tails que te muestra por qué buena parte de la estadística tradicional que hemos aprendido falla cuando hablamos de sistemas complejos por ejemplo de sistemas sociales porque la mayoría de los sistemas complejos en una u otra dimensión van a manifestar distribuciones de colas dije colas gordas entonces bueno ese libro es así como fundamental en ese sentido y en particular uno de esos es el IQ entonces aquí les dejo un ensayo que es un poco una traducción este del de del de taleba acerca de su crítica probabilística a la métrica del IQ y esencialmente lo que él muestra es que es una es una métrica pseudocientífica esposa o sea que es prácticamente una estafa una estafa intelectual que el IQ no no sirve para lo que se supone que sirve excepto para valores muy muy bajos digamos es una métrica que sí sí podría llegar a capturar este pues algunos problemas de desarrollo cognitivo en las personas pero después de eso prácticamente no sirve para nada y la gente hace todo tipo de correlaciones con el IQ entonces eso pues eso no es para nada evidencia científica no hay todo un conjunto de problemas con el IQ y con las correlaciones esencialmente no es solamente que las correlaciones no bueno que haya correlación no implica causalidad sino que las métricas típicas de correlación por ejemplo basadas en un coeficiente de Pearson no en muchos casos por problemas de no linealidad adición etcétera no corresponden a lo que intuitivamente quisiéramos pensar que es una correlación si hay manera de solucionar con eso pero entonces hay que irse a métricas más robustas a métricas más formales probabilísticamente y en lugar de utilizar por ejemplo correlación a la Pearson hay que utilizar información mutua ¿no? es una manera de arreglar el problema y la información mutua si es mucho mejor comportada y si se mapea a lo que intuitivamente trataríamos de entender como una correlación otro problema grave es este de la reproducibilidad entonces ya la revista Science hace un par de años sacó un un survey muy muy grande como de 1500 científicos como para que hablaran acerca de qué tan fácil o qué tan difícil es en sus campos reproducir los experimentos y fallamos catastróficamente ¿no? hay todo tipo de problemas de reproducibilidad las dos disciplinas que admiten tener cierto problema pero que sus propios practicantes todavía se manifiestan con confianza acerca de la ciencia como ese arcón de conocimiento de conocimiento este válido son química y física pero muchas otras disciplinas las biomédicas psicología economía etcétera pues tienen problemas gravisisísimos ¿no? no se nos quede nada al punto de que este epidemiólogo muy famoso Loanidis pues tiene un ensayo al respecto en donde dice que lo más que en la literatura moderna es mucho más probable que te encuentres estudios que no son falsos estudios que no que no son verdaderos a que te encuentres estudios verdaderos y entonces ahí dice todo un conjunto de razones por las cuales eso puede pasar y algunas ideas de cómo se puede solucionar pero digamos lo que ellos están lo que lo que se está manifestando muy claramente es una crisis bastante generalizada de reproducibilidad en la ciencia más en unos campos que en otros la medicina tiene un problema grave las biomédicas tienen un problema grave psicología tiene un problema gravísimo este Taleb dice que él apuesta a que esencialmente todos los resultados de la psicología excepto aquellos que ya eran conocidos por este digamos por las tradiciones antiguas o sea digamos los que tienen un origen más bien filosófico pero que digamos todos los resultados modernos son esencialmente este fraudulentos o tienen problemas de reproducibilidad tienen problemas con las PES tienen problemas distintos problemas estadísticos ahora lo que es muy interesante es que el mismo Leonadis aquí latina muy bien a documentar el problema de la crisis de reproducibilidad pero él mismo ahora cuando se trata de cuando hay un cambio de dominio y ahora se trata del problema por ejemplo de la actual pandemia falló bueno inicialmente tenía una postura muy en contra de tomar acciones digamos acciones bastante fuertes al principio de la pandemia porque según él hacía falta mucho más datos y más tiempo y análisis y demás para tener evidencia rigurosa de que la pandemia era suficientemente fuerte cómo se contagiaba la enfermedad etcétera entonces él decía que no debíamos entrar en pánico y que debíamos estar tranquilos y que no hacía falta utilizar el cubrebocas para todo etcétera entonces digamos que él y un montón de hay varios epidemiólogos muy connotados de su nivel durante bastante tiempo al principio de la pandemia estaban en una postura pues bastante como de a ver tranquilos no pasa nada o a ver espérense y primero juntemos evidencia y luego actuamos por el contrario Taleb desde el muy 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 temprano de la pandemia pero cuando le digo muy temprano estoy hablando de realmente de los primeros casos que se empezaron a reportar en China empezó a hablar de la necesidad de tomar medidas muy rápidas y muy fuertes para controlar la propagación de la enfermedad por ejemplo él y gente como Yanir Barjam y Joe Norman estaban aconsejando cierre de cierre de aeropuertos y de viajes internacionales y cosas por el estilo porque porque detectaban que había un potencial muy grande en términos de efectos multiplicativos y de contagios y un nivel muy alto también de incertidumbre en términos de el patógeno su este sus tasas de contagio y demás eventualmente pues estas dos visiones se encontraron y hubo hubo los ataques de unos a otros y demás hasta que Spiros Macridakis y este grupo que él digamos que él coordina en términos de forecasting pues intentaron hacer un un debate científico entre los dos bandos este unos conservadores y los otros más bien digamos proponiendo algo así como acciones lo que llamaríamos bueno lo que él llama y yo también y me gusta ese nombre digamos este pánico no ingenuo en el que uno actúa de forma precautoria y anticipatoria porque porque estos estos procesos que tienen un potencial multiplicativo muy grande pues es requieren ser requieren ser este tratados o sea hay que matar al monstruo cuando está en el huevo si tú no matas al monstruo cuando está en el huevo y permites que el monstruo se desarrolle ya se llamó probablemente ya no haya mucho que puedas hacer después para detener al monstruo entonces un poquito después se le trabajaron justamente Taleb con con Yanir Barjam y creo que también Pascual Cirilo que es un experto en en este en teoría de valores extremos analizando todas las pandemias bueno analizando un número muy grande de pandemias importantes en la historia y calculando pues qué tan qué tan extremos son sus 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 comportamientos y entonces esencialmente tienen como esta métrica donde dicen que pues si tú vas si tú monitoreas los este digamos los brotes epidemiológicos en el momento en el que tienes un brote de más de mil personas abusado eso puede ser eso es una digamos una alerta temprana de que puedes tener este digamos un monstruo de colas gordas y ahí tendrías que tomar acciones muy fuertes para evitar que se propague y que salga de control entonces son dos visiones bien diferentes pero la idea es que si por un lado fíjense qué cosa tan interesante por un lado necesitamos rigor experimental y rigor probabilístico para tener seguridad en nuestro mecanismo de generación de evidencia que es el método científico y confianza en los resultados que salen de ese método que será nuestro arcón de conocimientos científicos pero por otro lado tenemos un conjunto de fenómenos que amenazan nuestra existencia que requieren un tratamiento diferente en donde uno no puede esperarse a que esté la evidencia la evidencia va a llegar tarde en un proceso así digamos como este como de pandemias como de una emergencia realmente súbita la evidencia va a llegar tardísimo y nosotros tenemos que actuar antes entonces les estoy dejando aquí un ensayito que habla justamente de esas ideas de Taleb del problema bueno más bien de por qué era muy claro desde muy temprano que el uso de las máscaras era la estrategia predominante que deberíamos haber utilizado y en este otro pues es algo digamos cercano a este pero más generalizado en términos de cómo sobrevivir en extremistán extremistán es este dominio de fenómenos en donde hay procesos de colas gordas donde eventos de muy 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 grande magnitud aunque son infrecuentes ocurren con una frecuencia suficiente para ser observados entonces cómo sobrevivir en estos ambientes en donde hay eventos extremos o de hecho de otra manera cómo ser un paranoico no ingenuo cuando hay que ser paranoico entonces es interesante que requerimos simultáneamente dos tipos de pensamiento diferente cuando no estamos en extremistán cuando estamos en su contrario media cristiana es decir en el dominio de fenómenos que están caracterizados por escalas características por las medias en donde no hay realmente valores extremos o ocurren con una frecuencia bajisísima en ese dominio de media cristiana podemos esperar a que se construya evidencia rigurosamente rigurosa desde esta perspectiva científica pero cuando estamos en el otro dominio ahí necesitamos tener un acercamiento más bien anticipatorio para poder sobrevivir ahí también juegan un papel fundamental los datos y ahí aunque aunque un conjunto de datos no constituya por sí mismo evidencia rigurosa ¿qué pasa si empiezas a tener evidencia parcial que apunta hacia el mismo tipo de explicación? Entonces si tú unes estas evidencias parciales pues digamos que generas una especie como de meta evidencia que se acerca a hacer una evidencia científica entonces es algo bien interesante acerca de estos de ese tipo de problemas este por supuesto que también tenemos lo que les decía ¿no? un uso muy ingenuo o simplista de técnicas estadísticas porque otra versión también de este digamos de este hackeo de las métricas estadísticas pues este es un conjunto de datos y le hago todas las pruebas estadísticas que estén en mi libro ¿no? Entonces si no pasa por una pasa otra y otra y otra y otra y otra y otra hasta que encuentro una prueba estadística que sí me da eso por ejemplo creo que es bastante común como en el análisis de redes en donde tienes por ejemplo pues un tienes varias métricas este de digamos de la topología de la red que te dicen que te dicen algo similar centralidad betweenness lo que quieran ¿no? y a veces una no te dice no te da un resultado digamos que que apoya tu hipótesis y le puedes ir buscando hasta que encuentras una que sí desabia y entonces eso es lo que reportan ¿no? eso pasa mucho no solamente en redes pasa en general ¿no? la gente hace este este pijacking de tal manera que va pasando por múltiples pruebas hasta que encuentre alguna que sí jala ¿no? y seguimos teniendo evidentemente pues el problema de las correlaciones y aquí bueno este se burla ¿no? porque dice que tener una correlación no implica que puedas ah no perdón si puedes este publicar en este entonces aquí hay un artículo pues yo diría que de bastante dudosa este veracidad en términos de rigor justamente sobre reconocimiento facial ¿no? ahí hay algunos ejemplos digamos chistosos en donde ¿cómo era este ejemplo? de una red neuronal profunda que trataba de reconocer entre perros y gatos y y muy bien ¿no? o sea con una latinaba con una este con un error bajísimo pero pues como pasa en este tipo de herramientas pues no sabes muy bien por qué lo hacen ¿no? entonces pero creo que en algún momento empezaron a ver algunas este algunos falsos positivos y tenía que ver con que parece ser que lo que estaba reconociendo la red era orejas puntiagudas ¿no? porque la mayoría de los gatos tienen orejas puntiagudas contra la mayoría de los perros que no tienen orejas puntiagudas creo que algo así es el ejemplo lo voy a buscar porque creo que es un ejemplo bastante bonito y bueno aquí está el video que habla justamente de las correlaciones este por supuesto que hay lo que les decía este problema de que no solamente las correlaciones no son causalidad sino que las correlaciones no son ni siquiera correlación les decía que hay forma de resolverlo utilizando más bien métricas de la teoría de la información si estamos hablando de correlación pues uno puede utilizar este correlación mutua y también algo muy usual cuando conocemos estadística multivariada pues es por ejemplo este analizar las cosas este utilizando componentes principales que también tienen problemas de no linealidad y adición y otros pero hay también formas este basadas en entropía de este tipo de análisis que se pueden utilizar voy a tener que apagarme un poco más entonces nuestra forma de interactuar con los datos es revolucionario sí evidentemente revolucionaria pero aquí hay una pregunta que es fundamental bueno y de dónde proviene esta revolución de los datos de dónde o sea por qué por qué en el momento en que empezamos a tener mayores capacidades de adquisición almacenamiento y análisis de datos de pronto estalló estalló la cosa y este y nos fuimos inmersos en este tipo de revolución pues es porque estas capacidades mejoradas de adquisición y tratamiento de datos en realidad nos dieron acceso a un mundo que antes no teníamos acceso que es el de los sistemas complejos cuando tú solamente puedes adquirir datos por ejemplo con tus ojos pues está muy difícil que veas por ejemplo las fluctuaciones de un fenómeno si llevas la cuenta con temporal con tu pulso o digamos ya eres muy avanzado y estás contando el tiempo por ejemplo con un péndulo digamos inclusive con un muy buen péndulo como el que inventó Huygens pues tu capacidad de resolución temporal pues te va a permitir sacar pues mediciones temporal una serie de tiempo digamos ya un poquito más más densa pero para nada cercana a lo que vas a poder construir con un reloj atómico entonces una vez que tengas acceso a un reloj atómico y tengas una capacidad de mostrador temporal pues de ese de esas escalas pues vas a poder ver no solamente digamos los valores medios de tu fenómeno sino también las fluctuaciones y eso es esencialmente por el que le dieron el premio Nobel a los tres científicos este que le que practicamos al inicio de la charla por el estudio de las fluctuaciones porque las fluctuaciones si bien la dinámica de los temas está embebida en las series de tiempo lo que realmente contiene la dinámica de los sistemas físicos son sus fluctuaciones entonces en el momento en que mejoramos nuestra capacidad de mostrador temporal empezamos a adquirir la capacidad de ver no solamente el estado de los sistemas que estamos estudiando sino también sus dinámicas y entonces ahí entramos al mundo de los sistemas complejos ¿no? entonces ¿qué son los sistemas complejos? bueno pues nadie sabe hay este libro muy bonito de Carlos Gershenson que se llama cinco preguntas donde una de esas preguntas es ¿qué son los sistemas complejos? y le hace estas preguntas a todos los expertos mundiales en el tema en el momento en que hizo el libro y todos contestan cosas diferentes entonces algunos contestan los sistemas complejos pues tienen que ver con interacciones no reducibles los sistemas complejos tienen que ver con la necesidad de utilizar un poder de cómputo muy elevado los sistemas complejos son aquellos que no pueden ser enunciados con una ecuación diferencial etcétera la realidad la realidad es que no sabemos muy bien que son los sistemas complejos y cabe preguntarnos si será la complejidad ya un concepto demasiado primitivo no sé si les pasó algún momento pero cuando uno se pregunta por ejemplo ¿qué es el tiempo? entran problemas gravísimos ¿qué es la energía? problema gravísimo ¿no? si queremos definir por ejemplo el trabajo pues sí lo puedes medir a través de cambio de cambio en la energía pero si quieres definir energía pues ya valió ¿no? y entonces normalmente hacemos definiciones circulares y bueno aquí también una parte digamos importante de de dilucidar cuando queremos entender un un fenómeno es ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que definir ese fenómeno? ¿qué es lo importante? ¿para qué lo queremos? y si acaso también hay problemas por ejemplo de opacidad epistemológica ¿no? que es esta manifestación por ejemplo de una contextualidad inherente en el fenómeno un ejemplo probablemente sencillo que todos podemos ver con claridad es ¿qué es un electrón? bueno la definición de electrón no tiene sentido lo único que tiene sentido es el electrón en un contexto experimental entonces si yo les pregunto ¿qué es un electrón? en un contexto experimental tipo experimento una rejilla es decir tienen un cañón de electrones pongo aquí una pared hago un hoyito es una rejilla y veo cómo se comporta el electrón el electrón en ese contexto experimental es una partícula ahora yo hago el mismo experimento pero en lugar de hacer un hoyito hago dos hoyitos dos rejillas el electrón en el contexto de un experimento de dos rejillas es una onda ¿qué es un electrón? ¿quién sabe? a veces se comporta como partícula a veces se comporta como onda ¿de qué depende? del contexto entonces la ontología electrón es una mala ontología es epistemológicamente opaca no podemos definir el electrón por este problema de contextualidad y puede pasar que efectivamente los sistemas complejos son así justo por efecto de las interacciones entre los componentes que componen a un sistema complejo y también las interacciones que tiene por ejemplo con el entorno pero ¿para qué queremos medir la complejidad? ¿para qué queremos definirla? pues en la mayoría de los casos para tomar decisiones ¿no? entonces pues prácticamente cualquier métrica que nos sirva para tomar decisiones de complejidad pues puede ser utilizada aunque no sea este digamos un primer principio ¿no? no es una no es un axioma bien puesto entonces ahí si se dan cuenta ya hay una diferencia entre la manera en como tenemos que ir construyendo los sistemas complejos a como se construyen los sistemas físicos este digamos tradicionales ¿no? entonces en general pues uno puede pensar en que esta esta nueva nuevo tipo de de sistemas y fenómenos a los cuales tenemos acceso gracias a nuestras nuestras capacidades incrementadas en adquisición almacenamiento y y procesamiento de datos este que estos nuevos esta nueva categoría de de cosas pues en principio inclusive por la manera en como los llamamos su su raíz latina viene de plectere que significa trenzar o enlazar y cuando ponemos el prefijo com para com plectere eso hace que la palabra tome un sentido en términos de una dualidad de dos elementos opuestos que se entrelazan íntimamente sin anular esa naturaleza dual y de esta manera el término de complejidad que proviene de complectere pues hace referencia a aquello que está entrelazado por efecto de dos fuerzas opuestas y complementarias y esta es una postura digamos particular que tiene el grupo en el que yo trabajo de complejidad de que la de que la huella digital más importante de la complejidad es esta este juego de balance entre fenómenos que producen aleatoriedad y fenómenos que producen organización y que eso es esencialmente lo que caracteriza a los sistemas complejos ¿no? obviamente en general estas dos fuerzas pues actúan a través de componentes muy simples que interactúan entre ellos y con el entorno y casi siempre esas interacciones son no lineales ¿qué quiere decir? que si yo cambio un poquito la entrada la variable de entrada puede cambiar en cantidad muy diferente la variable de respuesta y estas fuerzas dan pie así a un conjunto de propiedades que hemos ido identificando que son comunes a la mayoría si no es que a todos los sistemas complejos los sistemas complejos producen heterogeneidad orden jerárquico apertura adaptación memoria emergencia y anticipación esas son las propiedades que uno puede ir digamos identificando sistemas complejos y entonces en lugar de preguntarnos ¿qué es un sistema complejo o qué es la complejidad? ponemos nuestro enfoque en el mecanismo fundamental de los sistemas complejos que es este balance entre procesos que generan orden y procesos que generan aleatorial y que se manifiesten estas propiedades y luego mejor vamos y tratamos de entender qué son estas propiedades cómo surgen y cómo las podemos medir este algunas de las consecuencias de esto es que los sistemas complejos normalmente generan información nueva que no está contenida en las partes originales que componían al sistema el ejemplo más sencillo es pensar por ejemplo en tensoactivos moleculitas que se parecen a espermatozoides donde la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica y si yo voy yo puedo conocer toda la fisicoquímica de una de estas moléculas ahora bien ya conociendo toda la fisicoquímica de una de esas moléculas yo voy echando muchas de ellas en un recipiente con agua y de pronto sin que yo pueda predecir que eso va a ocurrir y sin poder entender por qué va a ocurrir solamente a través del conocimiento completo y experto de la fisicoquímica de estas de estas de estas moléculas de pronto solito espontáneamente se autoorganizan y pueden generar una vacuola donde todas las cabecitas hidrofílicas que les gusta el agua se ponen hacia afuera hacia el agua y todas las cabecitas y todas las colitas hidrofóbicas que no les gusta el agua se ponen hacia adentro y eso si lo piensan pues es un poco la base de la evolución de la membrana celular entonces podemos resumir un poco estas propiedades en unas más generales en términos digamos así mucho más accesibles y es que los sistemas complejos están compuestos por elementos muy simples respecto del sistema que tienen interacciones generalmente no lineales que normalmente no hay un control central y que hay patrones emergentes un patrón emergente es este como la vacuola a partir de las interacciones surge algo nuevo emerge un patrón que es la vacuola estos componentes simples pues ustedes probablemente lo conocen y lo entienden y lo manejan mejor que yo pues el ejemplo más sencillo pues es el juego de la vida en donde yo tengo esto que llamamos un automata celular agarro una estructura computacional la divido como en pixeles y luego a cada pixel le pongo un 1 o un 0 si está vivo o está muerto y luego le doy reglas muy sencillitas por ejemplo como estas dos que están aquí y a partir de eso emergen patrones como estas estructuras que se van moviendo que llamamos sliders o estas estructuras oscilantes y de hecho algunas de estas estructuras que emergen a partir de las reglas sencillas constituyen una computación universal es decir el juego de la vida algunas de sus reglas pueden generar una estructura computacional que puede hacer cualquier cálculo computacional que uno le pida si lo hace rápido lento es otro tema diferente pero puede hacer computación universal entonces a partir de elementos extremadamente sencillos y de reglas extremadamente sencillas uno puede dar pie a una computadora universal ok en términos de interacciones pues un ejemplo que a mí me parece bonito porque además es cercano a lo que yo hago pues es este sistema por ejemplo de species que generó con avio con el C3 en donde uno trata de hacer modelación de nicho pero no solamente a partir por ejemplo de datos no sé si entienden qué es el nicho pero el nicho es como el subespacio de características biogeoquímicas en una región específica del espacio en donde una especie puede vivir ¿no? entonces pues esas características biogeoquímicas pueden ser por ejemplo la humedad la temperatura la elevación y entonces hay un lugar ahí que corresponde a ciertos sitios específicos en el mapa en donde una especie particular puede vivir ¿no? pero aquí no están codificadas las interacciones por ejemplo entre diferentes especies lo que hace especies justamente es eso este que es el artículo donde reportan los primeros resultados lo que hacen es exactamente eso tomo variables biogeoquímicas como precipitación o temperatura pero luego interacciones donde estas interacciones van a estar tomadas a partir de una de un de un este digamos de un indicador probabilístico muy sencillo que trata de ponderar cuánto de lo que yo observo es señal contra ruido y eso lo hace pues con un esquema de coocurrencias en cuántos lugares específicos del espacio coocurre la especie azul y la especie roja si no coocurren entonces esto esto podría estarme diciendo que dado que en ningún lugar coocurren de hecho hay entre ellas una especie de interacción de repulsión y aquellos lugares en donde coocurren por completo pues hay una interacción de atracción pues muy fuerte no entonces yo yo aquí puedo inferir que existen interacciones biológicas reales por ejemplo depredación no puedo saber cuál pero puedo puedo inferir que existe esa interacción biológica ya para poder ponerle nombre y apellido a esas interacciones pues requiere pues requiere hacer el mapeo completo ir a campo hacer múltiples observaciones conocimiento experto y pues eso requiere mucho tiempo este dinero y esfuerzo no pero obviamente me da un conocimiento brutal de lo que está pasando ahí pero si yo lo quiero hacer con muchísimas especies diferentes en áreas muy grandes es completo y absolutamente irrealizable eso no se puede hacer con esta con esta con esta metodología entonces aquí un ejercicio muy bonito en donde tratan de encontrar pues justamente el nicho de este parásito que produce la lexmaniasis este que tiene que ver con algunos vectores y algunos hospederos y entonces pues hacen este ejercicio de concurrencias con colecciones biológicas históricas que se tienen y este este indicador probabilístico que te dice qué tanto es señal qué tanto ruido este si ese indicador es positivo y grande pues quiere decir que hay interacción si es negativo y grande quiere decir que hay una interacción digamos negativa de repulsión normalmente lo que lo que hemos visto es que las variables por ejemplo climáticas nos dicen dónde no pueden estar las especies y las variables o las interacciones bióticas entre especies nos dicen dónde se facilita la existencia de las especies y lo que ellos se encuentran es que el conocimiento anterior ¿no? basado en conocimiento experto digamos adquirido así in situ pues reconocía ocho hospederos conocidos para la lechmaniasis y a partir de este procedimiento ya más como de este digamos de percepción remota con aprendizaje de máquina pues descubrimos 22 nuevos hospederos entre ellos por primera vez murciélagos ¿no? lo interesante es que no se quedó solamente la predicción sino que entre este grupo de trabajo pues habían también biólogos hicieron trabajo de campo fueron sacaron los tomaron muestras y vieron que efectivamente sí son hospederos ¿no? la otra característica es que no hay control central uno puede ver este video de los esterninos donde hay a veces decenas de miles de pajaritos volando y yo quiero que me digan exactamente qué pajarito le dice a los demás qué hacer ninguno no hay manera imagínense ustedes ahí volando no van a ver más allá de un par de metros alrededor de ustedes de tal manera que toda la información con la que ustedes cuentan para tomar decisiones es un ámbito completamente local ¿no? entonces hay control local no hay control global es una característica este bonita esencial y típica de los sistemas complejos y probablemente saben que inclusive esta esta estructura no localizada de control también se ha utilizado para para hacer algoritmos de búsqueda de optimización vendiendo tu ventas pajaritos virtuales en el espacio de posibles soluciones de un problema y simulando las reglas que siguen para para hacer esto puedes generar un algoritmo de búsqueda que es un algoritmo bastante bueno entonces hay aplicaciones de esto probablemente también pues están familiarizados con todas las cosas maravillosas que hacen las hormigas y resulta ser que las hormigas hacen algo similar no hay realmente un control centralizado no todos todo es a través de toques de antenas y químicos que dejan y entonces las hormigas pueden hacer un montón de cosas entre otras patrones emergentes como estos como estos puentes en donde pues no hay manera de que que se pongan este en digamos no hay ningún mecanismo centralizado para para concebir la solución sino que solamente con interacciones muy locales de hormiga con hormiga logran generar estos patrones emergentes ¿no? por supuesto también hay algoritmos de hormiga para resolver problemas de optimización ¿verdad? y bueno una pregunta que es ahí este digamos muy interesante si requerimos un nuevo tipo de ciencia para entender esta coevolución entre los datos y los sistemas complejos porque conforme vamos avanzando en nuestras capacidades de adquirir almacenar y procesar datos también vamos avanzando en nuestra conceptualización de los problemas complejos y del otro lado también conforme vamos entendiendo sistemas complejos también vamos dándole sentido a nuestro a nuestra a nuestra labor con los datos ¿no? entonces pues yo creo que sí ¿no? la visión dominante hasta hace relativamente poco tiempo es que el mundo era como una máquina que estaba construida por partes muy sencillas y que si tú entendías las partes entendías a la máquina es lo que llamamos el reduccionismo y tiene una razón pues muy fundamental de ser y es que en realidad la física y el universo se comporta de tal manera como si existieran compartimentos de escala hay ecuaciones resultados y predicciones completamente bien descritas y detalladas para lo que ocurre a la escala de moverse lento y digamos tamaños relativamente grandes y hay otras ecuaciones otros resultados y otras predicciones cuando las velocidades son muy grandes cuando el tamaño es pequeñito y cuando las velocidades son grandes y el tamaño es pequeñito y lo que ocurre por ejemplo para poder predecir el movimiento de los planetas no necesito ninguna información detallada acerca de lo que ocurre en el núcleo de los átomos que conforman a las moléculas que conforman al planeta no me hace falta el entendimiento del núcleo para poder comprender en las trayectorias de los planetas alrededor del sol no lo necesito entonces pareciera ser que el universo está conformado en estos compartimentos escalares que no tienen comunicación y probablemente eso es la razón de que no tengamos una teoría unificada de la física porque la física en sí pareciera ser o así yo lo veo está en estos compartimentos este es lo que llamamos el cubo de Okun aquí tenemos unas constantes universales muy importantes de las cuales podemos tener su valor con una precisión así brutal que es la velocidad de la luz la constante de Planck y la constante de gravitación universal y tenemos las diferentes teorías importantes de la física en cada uno de estos vértices en donde es importante alguna de estas o en donde no aquí está la mecánica clásica newtoniana y si empieza a ser importante la velocidad comparada contra la velocidad de la luz pues tenemos la relatividad especial es bien interesante saber por ejemplo que esta constante tiene una interpretación informacional como la máxima velocidad de transmisión de la información en el universo la constante de Planck te dice la máxima digamos es un límite un límite informacional que tiene que ver con cuánta inferencia yo puedo generar a partir de un conjunto de mediciones y la G nos dice algo como cuánta información le cabe a un cacho de espacio-tiempo entonces estos compartimentos estos compartimentos de escala parece ser que están relacionados con restricciones informacionales del universo ahora esto es lo que hace la física tradicional ok hay escalas características yo puedo conocer todo de la mecánica cuántica todo de la mecánica clásica etcétera en compartimentos muy bien definidos donde hay escalas características pero y la vida el mejor sistema complejo es la vida cuál es la escala característica de la vida la vida está en el organismo con sus funciones está en los tejidos y los órganos está en la célula está en el DNA está en las moléculas está en los átomos está en el núcleo en donde está suficientemente bien descrito el fenómeno vida pues resulta que el fenómeno vida no tiene una escala característica cruza todas las escalas entonces las escalas son importantes y quien se dio cuenta brillantemente de esto pues es Mandelbrot acerca de que hay un conjunto de fenómenos en la naturaleza que son invariantes de escala entre ellos los fractales contrariamente a lo que decía Galileo de que los caracteres con el cual estaba escrito el libro del universo pues eran triángulos círculos y formas geométricas pues no la naturaleza está escrita en estructuras invariantes de escala que no cambian con la escala como son los fractales y normalmente en sistemas complejos y es un problema importante en ciencia de datos pues es que tenemos problemas que no solamente tienen interacciones entre los elementos a una escala característica sino que además hay información que fluye entre diferentes escalas un libro fenomenal para entender este digamos la importancia de las escalas este justamente Scale de Geoffrey West donde habla de la importancia de este concepto pero hay dentro de la invariancia de escala un tipo de invariancia de escala muy importante que es la dinámica la que se ve en las series de tiempo la que se ve en las fluctuaciones y es que un problema generalizado dice Spiros Macridakis por ejemplo en salud es que tendemos a ver problemas que son dinámicos como si fueran estáticos como es el caso de entender la hipertensión o los valores o los valores de la presión arterial y es que resulta ser que si uno ve series de tiempo fisiológicas importantes como la frecuencia cardíaca y uno ve sus fluctuaciones y luego le mete un aparato matemático que no sé si está en familiar supongo yo que sí que es una transformada de Fourier en donde tú aquí avientas señales periódicas de diferentes frecuencias y otra y otra y otra y la sumas y te da la señal que tú quieres y luego te preguntas la frecuencia de una de esas señales periódicas con cuánto contribuye a la construcción de la señal pues entonces esta frecuencia contribuye con tanto está con tanto está con tanto se ve así y si lo pongo en log log lo puedo fitear por una línea recta entonces quiere decir que esto es una ley de potencia y quiere decir que aquí hay invarianza de escala que este coeficiente de la pendiente de esta línea recta es el coeficiente de escalamiento del fenómeno y lo que te quiere decir es que la dinámica de la frecuencia cardíaca se ve similar en todas las frecuencias de observación eso está padrísimo y pasa lo mismo en el cerebro y además sabemos que cuando este cuando tenemos personas no sanas justamente se pierde esta característica de invarianza de escala dinámica este en el corazón este pasa lo mismo en sistemas neurológicos y en general Goldberger y otros acuñaron el término de fisiología fractal para hablar justamente de esta invarianza de escala dinámica en los procesos fisiológicos humanos y poco a poco fuimos construyendo lo que llamamos de prótesis de la criticalidad en donde estos sistemas que tienen invarianza de escala dinámica y que la pendiente sea una pendiente que esté entre más o menos punto 5 y 1.5 lo que conocemos como ruido rosa ruido flique ruido no entre F si estaba no solamente que sea una ley de potencia sino que además la pendiente esté entre esos valores bueno ahí el sistema adquiere las mayores capacidades computacionales y está como en una especie de óptimo en ese balance del que hablábamos de complectere entre la robustez y la flexibilidad o procesos que generan aleatoriedad y procesos que generan orden aquí les dejo justamente un video que habla mucho de eso y en términos de salud ecosistémica justamente cuando yo llegué a Conavio me di cuenta que ellos ya tenían construido algo fabuloso pero en términos del estado lo que llamamos la integridad de los ecosistemas y que hacía falta incorporar pues las otras componentes ahora porque es importante porque cuando tenemos ambientes este que tienen que que tienen baja baja este salud ecosistémica por ejemplo en donde ya no hay mamíferos grandes lo que ocurre es que al haber una defaunación una pérdida de grandes animales entonces no se comen por ejemplo pues mucha comida del follaje es un experimento que hizo Rodolfo Dilsson en África en donde con barreras físicas se paró dos sitios con tratamiento donde sí hay animales grandes donde no hay animales grandes y entonces donde no hay animales grandes hay un aumento muy grande de las poblaciones de roedores estos roedores tienen ectoparásitos hay un fenómeno que llamamos de la dilución en donde ahora estos ectoparásitos van a tener una carga de patógenos importante van lo miden y encuentran que en estos ectoparásitos hay todos estos patógenos entre otros la peste negra de tal manera que pues estos animalitos pueden digamos tienen el potencial sobre todo en ambientes deforestados y de faunados de transmitirnos enfermedades como el ébola o enfermedades como este como el SARS-2 COVID ¿no? y hay lo que yo llamo un prisma de la de las pandemias en donde por un lado tenemos como nuestros estilos de vida modernos que se traducen en comorbidades del estilo obesidad diabetes hay un hipercentralismo que hace que justamente la sociedad pierda complejidad pierda capacidades computacionales para poder responder y entonces nuestra sociedad es más lenta para responder por otro lado hay una hiperconectividad que se traduce a que si antes una epidemia viajaba a la velocidad de camello pues ahora viaja a la velocidad de American Airlines y por último la deforestación y la defaunación pues hacen un potencial zoonótico muy grande entonces probablemente por efecto de la pérdida de biodiversidad generalizada podríamos estar entrando en una era de pandemias ok entonces la perspectiva con la que yo entré en Colombia pues justamente esta utilizar este ciencia de datos y ciencias de la complejidad para ir nutriendo este esta esta primera aproximación que yo llamo como de orden cero de la salud de los ecosistemas en términos de del estado de los mismos como al estilo de tu tu primera aproximación de estar sano quiere decir que tu frecuencia cardíaca pues está entre ciertos valores tu presión arterial también tu frecuencia respiratoria y eso es lo que pensamos que que codifica la idea de integridad ecosistémica la manifestación de los procesos de autoorganización termodinámica de los ecosistemas que se manifiesta en que diferentes aspectos de su estructura composición y función caen en valores característicos que pensamos que son que este digamos los óptimos y entonces podemos medir su estado pero por supuesto para eso pues requerimos un montón de datos necesitamos datos de percepción remota para poder saber la estructura y composición de la vegetación necesitamos de esos mismos datos de percepción remota y además modelos de inteligencia artificial por aprendizaje de máquina como los que hace Eric para poder conocer el cambio de uso de suelo necesitamos también saber qué bichos hay ya sea porque los vemos ya sea porque vemos sus huellas sus excretas porque los fotografiamos los escuchamos o inclusive conciencia y todo esto lo juntamos todos estos datos los juntamos y generamos un modelo de de este de redes bayesianas que nos permite calcular la probabilidad de que un pixelito cualquiera del país tenga una distancia respecto de un ecosistema prístino este dada y entonces esa probabilidad respecto de un ecosistema prístino pues es lo que construimos como integridad ecosistémica ¿no? entonces está padrísimo pero pues entonces yo empecé a considerar que pues hacía falta incorporar estos otros este atributos de la salud por ejemplo la parte dinámica y entonces introducimos por primera vez en la ecología la idea de criticalidad ecosistémica justamente utilizando series de las fluctuaciones de series de tiempo de respiración ecosistémica que se miden con unas con unas torres que miden intercambio gaseoso y entonces introducimos ahí justamente la idea de criticalidad de la invarianza de escala dinámica y del balance entre robustez y flexibilidad y luego nos preguntamos cómo podremos incorporar la respuesta a las perturbaciones e introducimos por primera vez también en la literatura ecosistémica de ecología la idea de la de la de la de la de la antifragilidad que va muy pegado con las nociones de híjole se nos está acabando el tiempo con las nociones de homeostasis en salud humana en donde sabemos que hay ciertas variables fisiológicas que el cuerpo requiere mantener en un en un en un rango muy pequeñito de valores eso quiere decir que se distribuyen normalmente entonces aquí tenemos a la presión arterial que se distribuye normalmente quiere decir que hay una escala característica un valor característico y que muy poquitas veces se aleja de ese valor característico no hay valores extremos pero imagínense para que para que esto ocurra en un ambiente fluctuante en un ambiente con perturbaciones y con estresores pues algo debe estar absorbiendo esas perturbaciones y esos estresores algún proceso fisiológico y el que lo hace es el corazón entonces aquí está la 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 serie de tiempo de corazón y aquí tenemos una distribución de colas cordas hacia la derecha de tal manera que de de cuando en cuando cuando el organismo lo requiere el corazón puede empezar a latir con valores muy poco característicos respecto de lo que normalmente ocurre y eso absorbe las fluctuaciones del ambiente y permite que haya un valor homeostático de la presión arterial esto es para personas jóvenes y sanas esto es para personas con diabetes que está apenas desarrollándose y con diabetes ya este ya muy manifiesta y lo que vemos es que cuando hay vejez o cuando hay una enfermedad crónica degenerativa como la diabetes que es este caso se va perdiendo la normalidad en la variable homeostática y la variable que absorbe las fluctuaciones pierde su cola su cola gorda a la derecha y eventualmente la variable que antes era normal ahora tiene una cola gorda a la izquierda y la variable que tenía cola gorda a la derecha ahora es gaussiana entonces de cierta manera la homeostasis nos está hablando acerca de ciertas variables acopladas que nos permiten responder a las perturbaciones del entorno y de eso es de lo que habla la antifragilidad aquí les dejo una plática de mi amigo Rubén Fosión que justamente es experto en eso y entonces si ustedes piensan en algo frágil como una copa de cristal pues esta copa de cristal pues no le gustan las perturbaciones no le gustan los estres no les gusta el tiempo cualquier cosa la rompe algo que es robusto resiliente es por ejemplo una construcción de piedra que esencialmente no le importa lo que pase y que es lo contrario de lo frágil pues lo contrario de lo frágil no es lo robusto y lo contrario de lo frágil no es lo resiliente lo contrario de lo frágil es lo antifrágil como la vida ¿cuál es la diferencia fundamental? que algo que es frágil gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde en una función de pagos específica que es importante para el sistema y de pronto pierde muchísimo algo que es robusto gana, pierde, gana, pierde pero muy poquito no, no lo nota en una función de pagos que le es importante o característica del sistema y algo que es antifrágil gana, pierde, gana, pierde y de pronto gana mucho hay una respuesta no lineal cóncava en la frágil y hay una respuesta no lineal convexa en la antifrágil estas diferencias de cómo diferentes sistemas responden a las perturbaciones es fundamental para la salud de tal manera que nosotros podemos definir a la salud de los ecosistemas como una función del estado de la dinámica y de la respuesta a las perturbaciones que medidos en términos de lo que estamos diciendo tiene que ver con integridad con criticalidad o con antifragilidad ¿sale? entonces voy a avanzar un poco más estamos avanzando hacia un marco general en donde estamos entendiendo antifragilidad y criticalidad a partir de lo que llamamos información de Fisher esto ya no lo voy a platicar como mucho acerca de esto y más bien les voy a contar esto último que estamos haciendo que tiene que ver con que tiene que ver con la idea de antifragilidad pero ya no solamente para ecosistemas sino para el ecosistema planetario entonces aquí lo que estamos pensando es utilizar una una este un conocimiento de termodinámica fuera del equilibrio que ha estado produciendo continuamente Caromecaelian en donde él ha identificado que los sistemas vivos lo que hacen fundamentalmente es disipar fotones solares a través de producir entropía y que esa es como su función principal y que los ecosistemas que son sanos son justamente los que mayor disipación pueden generar los que mayor entropía pueden generar y que si eso puede aproximar por ejemplo con el albedo entonces en este artículo que tenemos ahorita en revisión justamente lo que estamos haciendo es una medida de antifragilidad planetaria usando como función de pago justamente eso este la información de Fisher del albedo y lo que hemos encontrado es que efectivamente hay una pérdida en la antifragilidad planetaria que de hecho hay otro ejercicio que han hecho Rubén Juan Claudio Toledo y Alejandro Frank del C3 en donde ven pérdida de criticalidad en el sistema planetario viendo series de tiempo de temperatura y también hay un ejercicio que hace cabezas y colaboradores en donde ven una pérdida de información de Fisher también para series de tiempo de temperatura de tal manera que asumimos los tres resultados pues resulta ser que el planeta por las perturbaciones antropogénicas está perdiendo criticalidad está perdiendo estabilidad y está perdiendo antifragilidad entonces está perdiendo sus características dinámicas y su capacidad de responder este y su capacidad de responder a las perturbaciones y por supuesto sabemos que ha cambiado brutalmente su estado ¿no? entonces bueno eso es lo que yo les quería platicar acerca de esto hay algunas extensiones y aplicaciones en términos de en economía en términos de los objetivos del saludo sustentable y demás que ya no voy a hablar y este y probablemente vamos a dejar quizás para otra ocasión una reflexión acerca de cómo podemos enseñar complejidad ¿no? y que esto se tiene que hacer pues justamente ayudándole a los alumnos a enfrentarse a problemas complejos y lo que hemos hecho son cursos en donde efectivamente planteamos un problema importante donde tenemos datos donde hay que aplicar ciencia de datos pues de manera no tan trivial y normalmente hemos podido producir este artículos en cada uno de estos de estos cursos uno fue justamente un análisis de datos climáticos para áreas naturales protegidas y el otro fue este articulito de objetivos de desarrollo entonces yo aquí lo voy a dejar para cerrar y tener aunque sea un poquito de retroalimentación y de preguntas ¿no? Sí adelante muchísimas gracias Oliver no sé quienes quisieran preguntarle a ver ahí están levantando la mano Alejandro sí muchas gracias Oliver primero que nada yo también estudié física bueno ingeniería física y bueno ya la disfruté mucho toda la plática de inicio desde que mencionas como Carl Sagan y el mundo y sus demonios y de que justo igual comparto que la ciencia más que un método es una forma de pensar y un quehacer humano y de la aplicación es importante y todos los temas que ibas mencionando o sea como desde las propiedades emergentes de entropía caos fractales también me encantan las hormigas y las parvadas y concuerdo con tu análisis de que eso que mencionabas del reduccionismo así ha sido como ha funcionado la ciencia un poco como entendemos las partes y la suma de las partes pues nos va a dar cómo funciona el todo pero nos hemos ido dando cuenta poco a poco que no es así y recuerdo que una vez al inicio de un libro de física de estado sólido justo mencionaban igual que puedes saber todo acerca de un átomo de carbón y no saber nada acerca del carbón en sí puede ser un diamante puede ser un pedazo negro en un lápiz y también concuerdo en que la complejidad nos está acercando a resolver las preguntas más grandes desde cómo funciona un ecosistema o también inclusive cómo funciona la vida de cómo funciona el sistema inmune y todavía hay muchas cosas que no entendemos porque son demasiado complejas y vamos a ver y justo es algo de lo que me hizo meterme a la maestría en ciencia de datos de que esto se ve muy interesante y muy divertido y entonces quería yo y también alguna vez y también siento que apunta a que vayamos a entender a la conciencia quizá algún día que puede ser un fenómeno emergente producto de la complejidad de nuestro cerebro y lo que quería preguntarte era que si consideras que ya existe una mayor conciencia en el ámbito científico de la importancia de la complejidad porque yo como estudiante siento que todavía no se nos enseña tanto todavía no se nos avientan tanto estas teorías como de caos y de fractalidades y como que se queda como para posgrado y para otras cosas y justo me empezaste así tu plática que ya se reconoció ya se les dio un premio Nobel justo por eso y quería preguntarte a ti cómo sientes si ya está teniendo mayor impacto si ya se está reconociendo si todavía le falta y cómo lo ves pues mira lo que pasa es que también hay que entender que hay escalas temporales bien diferentes o sea la física tenemos cientos de años con ella entonces pues obviamente es una disciplina super madura la complejidad tenemos 40 años hay un orden de magnitud de diferencia entonces pues a mí no se me hace para nada digamos raro que todavía muchas de estas ideas no permiten porque muchas de estas ideas las estamos construyendo lo que te digo por ejemplo esto de antifragilidad ecosistémica lo estamos construyendo nuestro artículo es el primer artículo y único artículo que habla de antifragilidad ecosistémica entonces de que para que eso permee pues no solamente ya en la comunidad de investigadores sino que llegue pues hasta hasta los planes de estudio pues falta si falta mucho tiempo pero justo por eso se vuelve interesante en estos seminarios en donde les damos como avances y entonces son como hints de mira pues hay estas cosas que no necesariamente están en los planes de estudio pero que ya están entonces si no todavía falta mucho pero pero lo entiendo perfectamente porque es algo que está en construcción este no sé cómo va el orden Lizy hola gracias oye muchas muchas gracias por compartir todo esto la verdad es que en general bueno no sé para mis compañeros para mí fue una bomba de información pero todo pues muy muy aterrizado y muy interesante yo más que una pregunta o sea tengo tengo un comentario que vino a mi cabeza cuando estabas en la parte de pues sobre todo de correlaciones espuria ¿no? y esto de que pues los datos en sí solos pues no tienen que resolver todo ni significar algo por sí mismos creo que en ciencia de datos sobre todo y los que hemos trabajado o vamos a trabajar en consultoría algo a lo que nos enfrentamos todo el tiempo pues es que un cliente va o un proyecto tiene diferentes datos y el hecho de que existan los datos no quiere decir que sean interpretados de la manera en la que a ti te gustaría o sea todo debe de tener un sentido de negocio y todo debe de tener un contexto ¿no? hace un par de semanas tuve la oportunidad de platicar con una persona que hizo un proyecto de ciencia de datos o sea que no es técnica y me decía que pues la consultora o las personas que se dedicaron a hacer el proyecto con ella le dieron un modelo donde la interacción de las variables no tenía ningún sentido y tuve que explicarle justo ¿no? o sea que pues que eso era algo que ella tenía que pues que validar con ellos que incluso la ingeniería de datos tiene que ver con inteligencia de negocio ¿no? o sea tú tú no puedes justamente correlacionar que llueva con que nazcan solo niños o esto que mencionabas de la leche con o de los lácteos ¿no? con los divorcios o sea siempre debe de haber un sentido de negocio y es parte de nuestro trabajo como científicos pues educar en esta parte o sea mencionar que la estadística y las matemáticas deben de tener sentido ¿no? y esto además entra sobre todo en los temas de auto machine learning ¿no? he estado he estado muy familiarizada con este tipo de aplicaciones donde tengo clientes que me dicen oye pero yo ya tengo pues mi modelo y yo ya metí todos mis datos y claro o sea claro que la máquina va a buscar correlaciones y claro que la máquina va a buscar darte un mejor resultado pero en el momento en el que tú tengas que voltear y dar una respuesta acerca de cómo funciona seguramente no va a tener ningún sentido y creo que el comentario más es como en general a nosotros como científicos de datos pues que todo lo que hacemos debe de tener un sentido que esto no es una licuadora y que no no hay recetas mágicas ¿no? o sea todo tiene ciencia por atrás matemáticas o sea física puta y además ahora pues con sistemas complejos y problemas que estamos resolviendo en la sociedad incluso con psicología ¿no? correcto pues creo que tienes toda la razón y justo creo que era esa la motivación de la plática el que si es si la maestría es en ciencia de datos no hay que perder de vista la parte de generación rigurosa de evidencia por o en beneficio de la tecnología y del uso de la tecnología ¿no? entonces sí sí hay que aprender las técnicas y hay que saber asustar muy bien pero pues no podemos perder de vista el otro trasfondo ¿no? este no sé cómo ve el orden a ver Octavio doctor buenas tardes gracias por la plática la disfruté bastante plenamente a mí me pareció muy interesante cuando llegó a esta parte ya de los sistemas complejos cuando nos mencionó que dentro de todos estos personajes que se han dedicado a estudiarlos pues no existe un consenso en cuanto a la definición y la pregunta que le había hecho por el chat era la siguiente si dentro de estas distintas definiciones que ellos proponen existe algún supuesto en común alguna propiedad o características que compartan que sean identificables para la definición de sistemas complejos dices ¿no? sí son estas que te puse este justamente ¿no? las interacciones emergencia autoorganización jerarquía este esas propiedades son generales para todos los sistemas complejos creo que la la voy a poner la presentación la liga un documento bonito que se llama Complexity Explain que es un booklet que se hizo entre la comunidad de ciencias de la complejidad para justamente plantear esas propiedades que son comunes a todos la define brevemente y luego pone referencias entonces a lo mejor esa te puede gustar la voy a poner hasta el final de la presentación para que la para que la tengan y sí aunque te digo que al menos para nuestro grupo de trabajo la parte más importante de la complejidad es este motor de Complexity es este motor de estas fuerzas antagónicas que llegan a un buen balance pero sí efectivamente no importa de qué tradición vienen las personas y no importa exactamente qué definición usan todos o la gran mayoría estamos de acuerdo en estas propiedades muchas gracias Marco hola muchas gracias por la plática fue muy grato escucharte y la verdad es que tocaste temas muy interesantes desde filosofía hasta las críticas a la estadística y al p-value mi pregunta es sobre qué piensas o qué opinas de los acercamientos a como este tipo de teorías de sistemas complejos desde las ciencias sociales y un poquito el contexto es que yo creo o siento que en ciencias físicas hay como un consenso sobre muchas cosas o bueno a lo mejor no tantos consensos pero sí más que en las ciencias sociales en cuestiones como definiciones métodos etc y en cambio acá en las ciencias sociales pues a veces no ni siquiera nos ponemos de acuerdo en la definición de cultura pero ya he visto que hay avances ha habido trabajos sobre todo en sociología y economía entonces quería preguntarte qué opinas o qué reflexión tienes sobre eso este mira en general no me no me extraña porque la física pues estudia sistemas muy sencillos no que sea fácil digamos sencillos en el sentido de que no son complejos entonces es mucho más fácil estudiar al átomo que estudiar a una población de personas en sus interacciones sociales entonces el nivel de dificultad es mucho más grande en la sociología la economía la psicología la biología efectivamente un problema es que no tienen primeros principios entonces no hay un algo como los axiomas de la economía ¿no? y eso creo que genera todo un conjunto de problemas porque por una especie de envidia a la física o por una emulación a la física o por poder entrar en el juego del financiamiento de las ciencias las disciplinas sociales han tendido a copiar los métodos de la física pero la física tiene estos métodos que generamos para estudiar los sistemas simples no para estudiar los sistemas complejos y dentro de los sistemas complejos algunos permiten una aproximación física y otros no entonces mi punto está en que probablemente hay un conjunto no pequeño de problemas y de preguntas y de campos que no deberían tratar ni siquiera de seguir la línea física y que les iría muchísimo mejor regresando a un planteamiento mucho más filosófico este digamos el conocimiento filosófico de la psicología es mucho más robusto que el conocimiento científico de la psicología y finalmente si las ciencias sociales bueno más bien si las disciplinas sociales quieren tener esta característica de poder generar conocimiento científico necesitan a fuerza mantener el rigor experimental y el rigor probabilístico si no es posible tener rigor experimental y rigor probabilístico pues no son ciencia no quiere decir que no sean interesantes que no sean útiles es más creo vital y sumamente importante tener discusiones filosóficas éticas y estéticas acerca de muchos problemas de la de la psicología y de las ciencias sociales creo que es creo que es valioso pero no debemos confundir lo que si es posible contestar de forma científica y lo que no es posible contestar de forma científica no 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 que sean mejor o peor nada más es que son cosas diferentes y entonces por ejemplo hay conocimiento heurístico que ha pasado de generación en generación y que por el tamiz del tiempo resulta ser muy importante como son los heurísticos tradicionales por ejemplo en agronomía no entonces ah pues hay que cultivar hay que plantar en tales fechas funciona a lo mejor no te puedo explicar físico químicamente por qué funciona pero funciona hazlo así lo que decíamos acerca de responder a las a crisis ponte el tapabocas por qué pues porque siempre en todas las pandemias usamos tapabocas no hay fotografías famosas y hay máscaras de usa el tapabocas es difícil que te vaya a hacer daño no este ha pasado por el tiempo entonces creo que si hay conocimiento valioso que no tiene una característica científica pero no hay que confundirlos hay que tratarlos de manera diferenciada este Edgar bueno bueno ¿me escuchan? ¿me escuchas? ¿sí? hola Oliver buena tarde gracias por la plática por la exposición coincido mucho con mi compañera Lizzie ha sido esta ha sido una de las pláticas que me han tenido así muy inmerso y ha sido una aventura desde que iniciaste hasta ahora que terminaste esta parte de los sistemas complejos hay muchos muchos conceptos que has manejado y cuando empezaste como a manejarlos empezaron a ser un poquillo ahí medio complejos después cuando los fuiste aterrizando este se fueron ahí como resolviendo dudillas que empezaba a tener me gustó mucho la parte de de las aves ¿no? de las parvadas de como como mencionas que en ese sistema no hay un control central ¿no? sino se va distribuyendo conforme ellos se van moviendo y yo vi un documental muy parecido que era el control de masas para reducir el riesgo en situaciones de pánico este hecho en en Alemania para reducir este cuando había problemas en los estados de fútbol reducir los riesgos este por por la presencia del pánico ¿no? entonces se me hizo muy similar como como ese estudio y la aplicación algo genial de esto que veo yo es es la primera vez que yo en ahorita en mi en mi en este proceso de ciencia de datos que veo un una plática donde la ciencia de datos y en esta parte de los sistemas complejos no sé es más utilizada para este tema de la salud y el ecosistema ¿no? y que nos puede llevar a este a este para alcanzar el equilibrio este de salud que más para pues lo lo de siempre ¿no? como para el hiperconsumo ¿no? la detección de fraudes y y toda esta parte ¿no? que 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 se desarrolla eh felicidades por eso la verdad es que está está muy padre ahora mi pregunta es este si bien mencionas la dualidad y y el balance de que debe mantener un sistema complejo y hablando de esto último que 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 mostraste en cuanto al al a la al healthy del ecosistema cuando empieza a perder ese balance o ese equilibrio del ecosistema deja de ser un sistema complejo no eh más bien ah bueno ajá eh buena pregunta o si de hecho eh pues si pierde mucho ese balance el sistema el sistema fisiológico del individuo deja de ser complejo y se muere ok o sea literalmente o sea deja de ser un complejo y entonces eh bueno termina en ese fin ¿no? o sea literalmente puedes destruir al sistema complejo ¿no? y entonces van a quedar sus partes pero ya no lo que ya no ya no las interacciones y ya no el sistema como era como era cuando todavía existían esas esas interacciones y esos balances efectivamente eh podemos desbaratar a un sistema complejo ¿no? este si por ejemplo va perdiendo mucho sus características de generación de de aleatoriedad pues se puede congelar ¿no? y entonces queda pues un cristal sí o sea efectivamente si tú si tú rompes ese balance lo suficiente destruyes al sistema complejo ¿qué es lo que está pasando ¿no? muchos ecosistemas por el hiper consumismo de uno mismo ¿no? como seres humanos sí ahí por ejemplo les dejé las digas un artículo que tenemos acerca de por qué pensamos que es un mal nombre utilizar antropoceno porque históricamente el ser el ser humano cae dentro de las no se se ubica en esta idea de relaciones este ¿cómo se llaman? alométricas si tú graficas el tamaño del bicho contra por ejemplo su tasa metabólica caen en una ley de potencia ¿ok? y esencialmente lo que te dice eso es que todos los maméferos terrestres tenemos esencialmente la misma cantidad de latidos de corazón y lo que cambia es que los más chiquitos se los consumen más rápido con mayores frecuencias y los más grandes más lentamente ¿ok? ese tipo de relaciones alométricas hay varias y hay unas que son muy importantes en términos de uso de energía y todos los mamíferos terrestres caen incluyendo homo sapiens primitivo o lo que ya llamo homo sapiens clásico caen en una relación alométrica muy particular y luego en las sociedades preindustriales se va moviendo y en las sociedades organizadas en ciudades modernas está completamente lejos entonces lo que decimos es que en términos de sistemas complejos los homo sapiens que viven en ciudades modernas son bichos diferentes que los homo sapiens clásicos y que lo que los diferencia es el acoplamiento con la tecnología que potencializa su capacidad para extraer energía y transformar el medio entonces lo que decimos es que no es un antropoceno sino un tecnoceno ya entonces cuando hablas justamente como de este hiperconsumo realmente lo que yo lo traduciría en términos de un hiperacoplamiento tecnológico entonces ahí digamos la estrategia es identificar algunos tipos de tecnología que podríamos usar menos o no usar para limitar ese acoplamiento tecnológico y tratar de jalarnos a regresar a las relaciones androalométricas que teníamos cuando éramos este cuando éramos este homo sapiens primitivos y eso pues tiene que ser con un proceso pues obviamente voluntario no va a funcionar y la pregunta del millón es si es posible que tanto podemos regresar si no es que fue un fenómeno ya este irreversible si realmente podemos hacer un desacoplamiento tecnológico suficiente como para como para solucionar el problema justo muchas gracias que acabas de mencionar es lo que yo en mis términos así banales llamo como el consumo responsable y justo esa es una esa es una de las preguntas que tengo ¿no? ¿qué tanto está ya el hiperconsumo tan tan inyectado ¿no? o en las palabras que dijiste que sí puede ser reversible ¿no? y podamos llegar a ese consumo muchísimas gracias en esta respuesta que me acabas de dar me seguiste dejando así en parte o sea realmente hay mucho de donde sacar información excelente muchas gracias Adrián hola muchas gracias por la plática bueno tenía una pregunta un poco más filosófica tal vez además quería saber si consideras tal vez que esta complejidad viene inherente de los sistemas o si es una inhabilidad de nosotros de entenderlos y las herramientas que estamos usando para tratar de capturarlos o entenderlos o sea si es si es un proceso que se genera naturalmente complejo o si nosotros simplemente no lo entendemos ah ok mira mi postura es por dos lados filosófica y física cuando uno cuando uno estudia evolución una pregunta que siempre queda un poco al aire es ¿qué es lo que selecciona la selección natural? y yo concuerdo con Caro Mechalia de que lo que selecciona la selección natural son aquellos organismos que son capaces de producir mayor entropía y resulta ser que una de las maneras yo creo que mejor o más claras para poder medir complejidad es a través de la entropía uno puede construir una métrica de complejidad utilizando la entropía multiplicada por su por su complemento es decir entropía multiplicado por uno menos entropía donde uno menos entropía en términos informacionales es autoorganización y la entropía es emergencia entonces la complejidad es el producto de la emergencia por la autoorganización es decir de la capacidad de explorar de la capacidad de generar cosas nuevas multiplicada por la capacidad de retener lo que has creado ok entonces resulta ser que cuando los sistemas están en criticalidad cuando los sistemas están en su máximo de bueno cuando están en criticalidad están en un máximo de complejidad están en un máximo de información de Fisher y están en un máximo de complejidad de información de Fisher y en un máximo de antifragilidad entonces regresando al planteamiento evolutivo la evolución va en la dirección de mayor complejidad entonces no es solamente un problema de percepción es la vida evoluciona en la flecha de la complejidad y la vida como fenómeno físico del universo podríamos pensar que entonces el universo se mueve en la dirección de mayor complejidad muchas gracias interesante respuesta este Miguel hola doctor muchas gracias por su plática igual que todos me interesa muchísimo particularmente la primera parte de la revolución y bueno yo le quería preguntar como si algo muy breve porque pues sigo entendiendo como que es un científico de datos ayer estábamos teniendo una plática en una materia de que pues a veces en trabajos te pueden llegar a pedir que hagas arquitectura o el data engineering o dashboards análisis etcétera entonces nada más es como la pregunta de usted como que considera que es porque pues justamente yo tengo como este duda si es que se ha esparcido como incorrectamente y si ya como muchos títulos de trabajo piden a un data scientist aun cuando lo que quieran no es como tal hacer ciencia ¿no? sino chance hasta más como por mercadotecnia para tener a más personas ah si queremos un data scientist pero realmente no vas a ser data scientist es correcto yo creo que si hay un este pasó como a ver es un poco como lo que ha pasado en términos de ciencias de la sostenibilidad son son campos con tanta diversidad que es difícil es difícil digamos mantenerlos en un en un mismo cauce ¿no? entonces creo que también hay mucha diversidad en términos de cómo se manifiesta el quehacer de la ciencia de datos y entonces es difícil mantenerlo en un cauce y y sí efectivamente yo creo que en muchos casos cuando la gente piensa en ciencia de datos está pensando en otra cosa está pensando en un programador o está pensando este en alguien de bases de datos o en limpieza de datos o en ingeniería de datos etcétera este ahí es un reto para ustedes como gremio el generarse a sí mismos una identidad y mantener esa identidad coherente y y a través de esa identidad pues generar un un mercado laboral adecuado ¿no? este yo creo que es un gran gran reto y eso creo que es un poco una labor compartida entre ustedes entre las instituciones que forman científicos de datos hay que hacer divulgación hay que educar a los hay que educar a las empresas acerca de qué de qué es lo que realmente necesitan qué es lo que vale cuánto vale cómo funciona el asunto y demás no creo que sea algo este trivial de lograr no me queda completamente claro cómo lograrlo creo que es más un asunto de mercadotecnia que un asunto de divulgación entonces este en ese sentido creo que hace falta más mercadotecnia de la ciencia de datos hay que empezar a generar justo esta identidad y venderla y y y meterla en el en el inconsciente colectivo de la de las industrias y de y del y de los clientes para que para que haya eso o no que haya ciencia de datos y no hayan cosas diferentes este pero es un reto sí yo creo que sí sí pasa eso tampoco me extraña porque la ciencia también es muy nueva entonces es algo que también se está construyendo en el camino pero sí creo que les toca una labor importante para para generar esa identidad de acuerdo no sé si hay alguien más muchas gracias parece que no ya son todas las personas super este pues muchísimas gracias Oliver por la participación y la el tiempo que has dedicado en tanto la explicación en la presentación y en responder las preguntas recuerden que puede encontrar el contacto de Oliver en la agenda y bueno eso sería todo muchísimas gracias por asistencia y que pasen buena tarde y muy buen fin de semana compárteles la la presentación Eric porfa si si justo la coloqué en el canvas que tenemos y también la compartí por el chat super muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias fíjate que con ver eso son tan mejor también gracias 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 por ver el video.